Hoy chicos vamos a jugar a Stumblewiz, pero solo podremos tocar el color azul Vamos a ir con la skin de Dinamitron que es la favorita de Ares, así que venga, allá vamos Vale, solo he puesto mapas que tienen azul para que podamos hacer el reto más que nada Porque si no sería imposible solo tocar el azul, no puedes tocar otras cosas A ver, a jugadores... ¡Mima la animación, chaval! Que se teletransportó A jugadores sí que podemos tocar, ¿no? Pero bueno, ya me entiendes ¡Ah! Eh... Actualización, no puedo usar la patada porque se me ha roto ¡Uy, uy, uy! Casi tocó otra cosa ¿Cómo que se te ha roto? Se me ha roto el ratón, entonces no puedo usar la patada, tengo que usarla con el otro botón Por cierto, me tengo que tirar en el respawn, si soy capaz de llegar, claro Bien, bien, bien ¡Ah! Ahora que lo pienso no puedo ir por el protip, tengo que ir por aquí abajo ¡Madre mía, mi cariada! Vale, vale, bien, bien, bien Vamos a la siguiente ropa Tantas Clasificados de milagro, los dos La citar Vale, vamos, 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 vamos ¡Eh, que no se puede hacer el protip! Ah, tocaste el amarillo, te tienes que tirar en el siguiente punto de control Oye, que esto no es Call of Duty, ¿eh? ¡Uy! ¡Ah! 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 Clasifico La meta La meta no cuenta porque si no sería imposible clasificarse, ¿vale? Final, flow flip Recuerda que nos tenemos que tirar en cada checkpoint si tocas otro color Vale, vamos Bien, bien ¡Ah! Levantarnos Levantarnos ¡Esclavos! Levanta, levanta, dar ¡Esclavos! ¡Levantenme! Sí Levanta, dar Y tú ahí, ¿no? Sí ¿Y yo que vas del listillo? ¡Ah! ¡Muere! ¡Listillo! Te tienes que tirar, ¿eh? ¿Aquí? No, aquí no hay checkpoint Aquí sí ¿Vale? ¡Ay! Se tiró antes que yo ¿Vale? ¿Vale? Te tienes que tirar En la próxima No, en el checkpoint Ya pillaste el checkpoint Te tienes que tirar, Aries O si no es trampas ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Me tengo que tirar aquí! No Me va a alcanzar No me da tiempo a subirlo No me da tiempo a subirlo ¡Uy! ¡Ah! Por la izquierda ¡Ah! ¿Por dónde? ¡Ah! ¡No lo toqué! ¡Uepa! ¡Uepa! Te pica... ¿Tu caca flota? ¡Uepa! ¿Te pica la non-clase? A ver... ¡Uepa! ¡Uepa! ¡No! ¡No flota! ¡Uepa! 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 Te tienes que tirar ¿Vale? ¡Ay! Pero reaparezco muerto ya ¿Qué es esto? ¿Tú viste el lagazo que metió? ¿Qué es este juego? ¡No! ¡Yes! Me saltó un pibe encima ¡Uepa! Vale, Aries Hay que ir por aquí, tío Eso es amarillo Tienes que ir por la esquina esa, rara Pero aún así hay que tirarse No, yo no toqué el azul Bueno, claro Aquí adelante sí que hay que tirarse Aunque el gris es una parte del azul Pero bueno No nos vamos a meter en discusiones de colores ¡Bien! ¡Vamos bien! ¡Uy! 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 Vamos a intentar tocar lo menos posible otros colores Y cuando los toco me tiro a la basura Mira ¡Yo ya me clasifiqué! Hay un truco que es ir por aquí Vaya truco Que yo lo vi un día, tío Que vi que se puede hacer Vale Pero tengo que encontrar la manera de cómo hacerlo Bueno, bueno, bueno ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ve uno! ¡Ve uno, ve uno, ve uno! ¡No toqué! ¡Vamos! ¡He tocado el blanco! ¡Ah! ¡No toqué! Vale, vamos, vamos, vamos Yo tengo un plan Uy, uy, uy Soy un mono Soy un chimpancé Y yo solo toqué el azul Tú no, ¿verdad? Trampolleiro Tramposini Trampututu Vale ¡Ah! ¡Esta es la final! ¡La final! ¡Y gano la final! ¡Venga! ¡Vamos a la siguiente! Vale ¡Blockdash en la primera! ¡En la primera! ¡Madre mía! ¡Blockdash en la primera ronda! Yo creo que el suelo es como un azul oscuro, ¿no? Sí Así que tú pretendes no tocar Eh, ¿por qué se me ve? ¿Le pasa a mi juego? ¡Ah! Eh, ¿por qué se me ve? ¡¿Qué dices, tío?! ¿Por qué se eliminan? ¿Me hicieron blockdash? ¿Me hicieron blockdash? No, me hicieron bodyblock Eh, ¿por qué se ve así mi juego? Va, por favor, que alguien rompa Bien, paso ¿16 eliminados? Ah, claro Es que la primera se eliminan 16 Vale, vale ¿Te eliminaste? Sí, porque me hicieron bodyblock Mírame Vale, vamos allá Vamos allá Vamos allá Por Navidad Vamos allá Vamos Allá Por Navidad 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 Dulce Navidad Este día de alegría Vale, pasamos por aquí Saltamos el amarillo este Nos ponemos en el azul Porque hay que tocar el azul En la mayor medida de lo posible Y continúen Catalán Parla catalán Una mica Paso tocando el mínimo amarillo Y mi clasivigú caracas Oh yeah, baby Oh yeah No lo toqué No lo toqué No lo toqué Vamos a hacer un poco de pro ¿Eh? Ahí lo parchearon Ahí lo parchearon Vale Y en coche Vamos en un coche azul Bien Vamos en el coche azul Mi mamá Se conduce en forma diferente Esto ahora Se conduce diferente No sé conducir Vamos Vamos Yo técnicamente No estoy tocando la pista Así que No estoy haciendo trampas Y no me puedo tirar ¿Sabes? Vamos 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 Salto justo Y victoria fácilmente Gracias Se la dedico a todos los fans Se me acaba de meter polvo en el ojo Y victoria Así que Chavales Si queréis más vídeos De solo tocando un color Tenéis que dejar muchísimo apoyo Y nos vemos En la próxima Yujuu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!